Pum 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 pum, yeah, er No te apendejes, no sigas al veje No te apendejes, no te dejes engañar Ni por Camacho, estilista, millonario Ni por Barlet, gran lampón electoral No te apendejes, no sigas al veje No te apendejes, no te dejes engañar Por Bejarano, el señor de las digas Hey, cuidado, no te dejes engañar Bien, bien, yo, yo No seas un títere de resentimiento El cambio no cura el dolor de aquel tiempo Tu fuerza te sirve, obrador, nano, gracia Simple tu fuerza, valor, democracia El país necesita igualdad, no insultos Ni un PRI, ni un PAN, ni esos r*** corruptos Que se dicen ser mesías Atascados de mentiras hasta las encías ¿Dónde está tu amor, Andrés Manuel? Se quedó en tu discurso, escrito en papel De mentiras vamos hartos De pejes, de herejes, de pejes, lagartos Ya que tengas tu conquista Saldrá para flote tu cara fascista Oh, entonces me dirás Oh, votas por mí o al infierno te irás No te apendejes, no le creas el peje No te apendejes, no te dejes engañar Con su discurso desde tu vida amorosa Vamos, despierta Solo te quieren cruzar No te apendejes, no sigas el peje No te apendejes, no te dejes engañar Por dejar a no, el señor de las ligas Hey, cuidado No nos van a utilizar Yeah, yeah, yeah No hay honestidad de pasar la charola A los pobres primero, primero que se jodan Su dinero los adorna Con millones y millones y plantones en reforma Andrés en papel de la paz social Más bien poca fe y una guerra real Tú, tu manera de vivir En la frase estás conmigo o estás contra mí ¿Dónde está tu amor, Andrés Manuel? Se quedó en tu discurso, escrito en papel De mentiras vamos hartos De pejes, de herejes, de pejes lagartos Ya que tengas tu conquista Saldrá para flote tu cara fascista Oh, entonces me dirás Oh, votas por mí o al infierno te irás No te apendejes, no le creas el peje No te apendejes, no te dejes engañar Con su discurso desde pública amorosa Vamos, despierta Solo te quieren cruzar No te apendejes, no sigas el peje No te apendejes, no te dejes engañar Por dejar a lo, el señor de las migas ¡Hey! ¡Cuidado! ¡No los van a utilizar!